Sí, hace un momentico hablabas de cómo vería la historia de España en este periodo, ¿no? Y esta, desgraciadamente, yo creo que va a ser recordada como una de las peores aventuras de la historia de España. Una de las peores aventuras. Además, tengo que, si te retrotraes en el tiempo, tienes que pensar en cómo y cuándo empezó todo esto, ¿no? Y yo creo que llevamos alrededor de unos 20 años, llevamos en esta historia, 20 años en los que lo de Venezuela fue decisivo. Fue decisivo porque desde Venezuela vinieron los líderes actuales de Podemos con todas esas conductas perniciosas que le han hecho tanto daño a la democracia constitucional, a la monarquía parlamentaria incluso, ¿no? Y yo, y viendo todo esto, me pongo a pensar. Estas cosas, a veces, a veces nos quedamos en el foco, pero resulta que estos hechos tienen autoría mediata. Y los responsables son ellos, el responsable, lo mencionaba Pablo Iglesias. Hombre, ¿cómo no? Claro que es Pablo Iglesias, y claro que es Juan Carlos Monedero, y claro que es Inigo Errejón. Y Vestringe, no se olvide usted de don Jorge Vestringe. Todos los que estuvieron en Venezuela nutriendo al dictador, que era un dictador, y ellos despachaban en Miraflores, en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno de Caracas. Ellos despachaban allí con él, y de allí se vinieron, y se vinieron, recuerdo el año 2008, ya lo mencioné en alguna oportunidad, un punto de cuenta de Hugo Chávez Frías en el que autorizaba la erogación de 7.5 millones de dólares para este grupo, para que vinieran a instalar aquí en España una franquicia bolivariana. Y de allí viene todo este cuento. Se vinieron, por supuesto, aprovecharon la coyuntura de la crisis del año 2008, del estallido de la burbuja financiera, y empezaron con el 11, con las manifestaciones del 15M, del 15M, cercaron el Congreso. A mí aquello me parecía insólito, que el Congreso de una democracia pudiera sesionar absolutamente cercado, cercado por un manifestante. No, es que además la ley y la Constitución lo prohíbe, por cierto. Entonces, de aquellos polvos vienen estos lodos. Esta señora, Irene Montero, bueno, pues, este es un ventrílocuo. Ella habla, pero la voz es la de Pablo Iglesias, el que desarrolla toda esta estrategia, y el que mantiene todo esto en vilo, porque es ese marxismo que señala, y eso que llega a extremos de absoluta fantasía, ¿no? Aquello con la ley esa del bienestar de los animales, los argumentos son que los gallos violan a las gallinas, ¿no? O sea, llegan excesos de esa naturaleza, y se los trasladan a una sociedad madura que no debería aceptarlo.